hola hola bienvenidos a la clase cuéntenme cómo les ha ido con las evaluaciones buenos días ingeniero pues a Misael Coronado creo que no le ha ido tan bien que diga pero con el memorama por ahí le mandé un mensaje por whatsapp ajá y eso que le ha pasado a Misael no pero ya hoy si ya pude a hoy si ya pudo es que tenía que darle una un icono que decía presentación y esa no le daba por eso no no me destapaba la tapa pero ya voy a tanto intentar ya ya lo logré ok va lo único que le evaluó si no se le envié como debía de ser sí comprendo de hecho creo que la mayoría ya le califique ya le compartí la nota por correo electrónico también no sé si ya ustedes se percataron de eso sí ya la recibí yo muy bien y usted cómo le fue Ruth ah pues fíjense que yo ya tenía instalado duro record el caso fue que estaban arreglando las líneas de claro y se me clonaba la señal con la de guatemala entonces cuando le ponía detener o pausa me quedaba medias con él el vídeo ok vaya en ese caso y bueno el caso de lo que menciona Ruth y se lo voy a comentar a todos por eso es que la de duro record o cualquier otra que ustedes utilicen traten de que sea una aplicación o un programa que sea instalable o sea que se instale en la computadora porque de hecho no van a ustedes necesitar una conexión a internet para que funcione y las desventajas que tienen porque hay aplicaciones que son muy buenas y se pueden hacer la grabación de de este la plataforma de o cualquier plataforma que tenga un navegador web entonces ustedes van a poder hacer la grabación desde el navegador pero hay desventaja y es que siempre hay una latencia mucho más grande y eso genera que de repente si está lluvioso por ejemplo no le va a funcionar con fluidez o como nosotros no podemos estar parando el vídeo para estar revisando si está grabando bien entonces eso genera que muchas veces nosotros terminamos hasta el final el trabajo y entonces cuando vamos a ver el audio va por un lado y el vídeo va por el otro y esa latencia se da porque obviamente la conexión de internet como menciona root no está tan fidedigna entonces cuál es el consejo que les puedo dar yo traten de cuando ese tipo de situaciones porque cada tipo de cosas con las que menciona root son muy habituales que nos pueden pasar entonces lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación que los que podamos instalar y podamos nosotros utilizarla desde la computadora o aún si ustedes van a instalar desde el teléfono igual pero así hay varias hay varias aplicaciones que pueden utilizar de hecho yo les estaba preguntando que si ustedes ya habían visto el sitio web porque también en el sitio web yo les he dejado que ustedes pueden dejar digamos por ejemplo pueden utilizar powerpoint por ejemplo para poder grabar la ya sea que vayan a hacer el tutorial ya sea que ustedes vayan a hacer por ejemplo no sé cualquier cosa que ustedes vayan a hacer o aún la misma evaluación que yo les he dejado también pueden utilizar powerpoint ahora cuál es el problema de utilizar powerpoint que tienen que haber practicado o tienen que practicar primero ustedes para poder utilizarla porque es un poquito más complejo que es un poquito más complejo que por ejemplo estar utilizando cualquier otra aplicación de terceros que se vuelve más práctico por ejemplo la grabación y por eso es que yo les he compartido esa y siempre les recomiendo que pueden utilizar otra ahora cuál es el problema con respecto a la evaluación no sé si jocelyn ya leyó usted de qué se trata la evaluación si ingeniero de qué se trata jocelyn cuéntenos tenemos que hacer una diapositiva con unos poemas un audiolibro un audiolibro que tengo entendido ajá pero cuántas diapositivas son 10 10 y más que cosa la portada la portada ok perfecto entonces ya vamos por buen camino jocelyn ya más o menos tiene la idea ahora cuál es el problema que se les puede presentar y les estoy haciendo como una intro ahorita del tema porque hoy justamente vamos a ver otra aplicación que dista un poco de powerpoint pero que hace la misma función que siempre es para hacer presentaciones pero como si ustedes han revisado por ejemplo el sitio web que siempre les comparto ustedes se van a dar cuenta que hay digamos una unas opciones que trae por ejemplo el powerpoint que comúnmente nosotros no estamos familiarizadas en utilizar porque prácticamente los que ya la han utilizado en otras ocasiones lo han hecho para poder hacer presentaciones como tal o sea ese es el fin último de powerpoint pero lo que nosotros estamos haciendo o estamos aprendiendo ahorita con powerpoint son cosas un poco difíciles digamos que puedan ver en otro digamos en el desarrollo de otros cursos porque comúnmente la gente no se mete en esto porque digamos están directamente dedicados al tema de la presentación como tal entonces la idea de presentarles estas opciones a ustedes es que vean que a partir del programa que ustedes tengan ya instalado o preinstalado en el en la computadora ustedes van a poder hacer cualquier edición ya sea de video o audio y no van a necesitar mayor cosa que solamente tener digamos powerpoint hay que recordar que cuando nosotros instalamos o nos instalan o nos dan la máquina como sea lo que viene instalado es un office básico entonces viene excel viene powerpoint y viene word entonces esas tres herramientas generan de alguna manera una gran diversidad de cosas que nosotros podemos hacer en este caso particular por ejemplo aquí les estoy compartiendo me confirman si están viendo o pueden ver la pantalla compartida en este caso acá por ejemplo si yo le doy acá vamos a poder ver el grupo de nosotros que es el grupo 2 verdad ese es el que estamos viendo y aquí por ejemplo en este caso ruth alcanza a ver la pantalla si ingeniero ok vaya entonces si ustedes ven aquí aquí están algunos materiales y se los estoy mostrando porque algunos no lo han estado revisando y el problema se da que previo a elaborar esta por ejemplo evaluación tienen que revisar esto por ejemplo esta esta que está acá ruth usted ya la revisó don israel ya la revisó solo la de audio del libro he revisado la otra todavía no la otra no ok va este bien importante porque porque esta mi consejo es que la revisen previo a elaborar esta no que sería la evaluación entonces revisen esta porque prácticamente yo les he hecho un ejemplo aquí de cómo van a ustedes a elaborar el de ustedes no porque en el mío pues solamente he hecho algunos ejercicios pero en el caso particular de ustedes ya tienen que tomar la decisión de cuáles van a tomar de los poemas que están ahí y elaborar el audio libro pero este este pequeño tutorial que está acá también les va a ayudar a poder simplificar digamos el trabajo que ustedes están o les va a tocar hacer de poder grabar la pantalla y lo que estábamos hablando al inicio por los que se van incorporando es que es mejor que si van a utilizar alguna aplicación para poder grabar la pantalla que lo hagan pero una aplicación o un programa que sea instalado y decíamos que no era tan recomendable utilizar una que se ejecute desde la web porque hay digamos como una latencia muy grande a veces cuando no tenemos una buena conexión a internet y eso genera que de alguna manera pues nuestro video vaya pausado y entonces el audio va a ir de igual forma entonces no se genera digamos esa comunicación entre ambos y ustedes van a tener un video quizás muy bueno pero el audio va a ir muy retrasado entonces ahí prácticamente ya perdieron digamos su trabajo y les tocaría que volverlo a hacer entonces para que nosotros tengamos digamos una forma más fidedigna de poder grabar pueden ustedes apoyarse en una aplicación de terceros y ahí mencionábamos que por ejemplo está y hay otras aplicaciones que también pueden utilizar ustedes para grabarse diga Ruth si ingeniero yo tengo instalado DuRecord lo tengo instalado en mi PC el caso es que yo le quiero preguntar que si al momento de estar grabando se puede pausar y luego continuar o hasta ahí llega no usted puede ir haciendo las pausas necesarias como cualquier otro como si tuviera el teléfono digamos y estuviera grabando toca el botoncito de pausar no sé si va a acomodar algo le vuelve a dar en reanudar y va a seguir grabando eso no hay ningún problema eso intenté y no fíjese que me lo guardaba de un solo el video ¿Cuál versión tiene? el que usted muestra ahí sí pero la versión porque ese video ya lo grabé creo hace un año entonces ya tiene que haber otra por ejemplo si ustedes buscan DuRecord van a encontrar esta mire Ruth ajá entonces yo ahorita no lo tengo instalado pero si por ejemplo le doy acá pero ojo yo les estoy dando una opción no quiere decir tampoco que no puedan utilizar otra ahora ¿por qué les digo que esta es buena? porque hace justamente para lo que está hecho grabar y ya porque hay otras que traen demasiadas herramientas que al final no generan pues problemas a la hora de estar grabando por ejemplo aquí vean dice que está para iOS para PC y para Android aquí ustedes lo instalan digamos en la plataforma que ustedes quieran si ustedes quieren instalarla le dan acá y ya les aparece esta otra ventana le dice aquí descargar para PC le dan acá donde dice descargar para PC y se les va a descargar un pequeño archivo de hecho aquí se está descargando miren y también normalmente se descargan porque este programa también es ejecutable ¿qué significa eso? que muchas veces no necesita instalarlo sino que prácticamente solamente necesita ejecutarlo entonces si yo le doy acá por ejemplo a este me va a aparecer lo que sería una una carpeta y esta carpeta aparece de esta forma o en este formato porque indica que está comprimida entonces si están en Windows 10 que es el caso le van a dar ustedes clic derecho y aquí del menú contextual eligen ustedes por ejemplo extraer acá en Duracore le dan acá y les va a crear una carpeta alterna con el contenido que tenía la carpeta comprimida le dan doble clic y entonces aquí está el archivo de la aplicación simplemente le van a dar doble clic ustedes para poderla ejecutar les va a pedir permiso le dicen que sí porque si no obviamente no le va a dar permiso aquí le dice donde ustedes van a dejar o la digamos la referencia de donde va a quedar guardado el archivo que se va a ejecutar y ahí se van a estar guardando las grabaciones etcétera esto mi consejo es que no lo muevan así déjenlo como se lo sugiere le dan en siguiente y luego le van a dar en instalar y ahí prácticamente lo va a instalar es un archivo muy pequeño por eso les decía hay programas que son mucho más grandes y que generan pues obviamente también que si su equipo no es muy bueno pues que se vaya a retrasar aquí por ejemplo vamos a chequear esto y le vamos a dar en finalizar bien y aquí ya nosotros esperamos ejecute la aplicación esto también tiene que ver porque si ustedes digamos tienen alguna alguna actualización pendiente también hagan porque si no no les va a funcionar a la hora de ejecutarse ¿de acuerdo? Jocelyn su micrófono por favor aquí podemos ver este es el menú es bien sencillo esta es la velocidad con la que va a grabar los FPS le pueden dejar 30 o le pueden dejar 60 como ustedes quieran si no van a utilizar la cámara como no la van a utilizar pues déjenme que no si van a utilizar la entrada de audio y el micrófono pues entonces sí entonces solo colocan micrófono más audio del sistema y aquí quiero aclarar aunque en el video está y ahí se los he compartido en Google Chat también que si ustedes habilitan por ejemplo el micrófono y no habilitan el audio del sistema entonces cuando ustedes por ejemplo le estén colocando música por decir así a la presentación entonces no se lo va a reproducir entonces esa parte no la va a grabar solo va a grabar la narración que ustedes vayan haciendo entonces esto debe de quedar así micrófono más el audio del sistema obviamente tenemos que buscar un espacio que sea un poco digamos menos contaminado porque como toma digamos el micrófono el ruido ambiente entonces si el panadero pasó si el vendedor pasó de las papas etcétera entonces de repente puede ser que le estén por ejemplo digamos contaminando su video entonces eso no es muy bueno entonces ahí pueden ustedes modificar eso si es la necesidad porque de repente también hay gente que hace eso pero igual tiene que tener bastante habilidad que digamos solo graba la voz y después la la acomoda con el video eso es muy bueno y de hecho los creadores de contenido hacen eso pero hay que tener bastante habilidad para que se puedan digamos enlazar las dos cosas entonces lo dejan ahí y aquí por si quieren transmitir en vivo si después se quieren hacer ustedes unos youtubers o algo pues entonces pueden generar por ejemplo acá un enlace el nombre etcétera eso no lo vamos a ver ahorita aquí están los videos que se han grabado por ejemplo ejemplos de video aquí está el grabar la pantalla y aquí está lo que decía este root le vamos a dar grabar y vamos a ver qué pasa aquí dice detener y aquí ustedes por ejemplo aquí está grabando vean vamos a ver qué pasa le voy a dar de nuevo y es lo que yo les decía si tienen una versión ahorita de este tipo la voy a minimizar voy a minimizar y voy a buscarla acá por acá tiene que estar miren aquí se está grabando entonces mi consejo es este y por eso es que también les les he dejado ahí en en cómo se llama en en el sitio web que puedan utilizar otras herramientas para poder editar imagínense que yo por ejemplo quiero detener esto acá y entonces a la hora de que estoy haciendo esto algunas partes no las quiero entonces tengo que poder editar el video ¿dónde podría editar el video root? ¿dónde podría editar root? ¿me escucho? eh ahí hay una opción donde dice editar pero está parece que en la parte derecha no no frío frío don Misael ¿dónde podríamos editar el video? ah pues para editarlo sale una barrita ahí que hay que que hay que irla moviendo pero no no logro distinguir Jocelyn ¿dónde podríamos editar el video? ¿dónde podríamos editar el video? Jocelyn ¿dónde podríamos editar el video? ¿dónde podríamos entonces ya lo hemos grabado ¿hola? pues yo digo que sería de descargar un ámbito para poder editar no le escucho Jocelyn yo digo que sería si salgar una aplicación que permita poder editar el video don Juan creo que Jocelyn no está bueno si ya está hecho el video se podría editar en ¿dónde podríamos editar el video? ahí en CACU se podía editar ¿a dónde? en la aplicación de CACU no ahí está el por qué yo les decía al inicio de la clase antes de empezar la clase les escribí de que quienes habían revisado ya el material que estaba en el sitio web porque tienen que revisarlo para editar el video pueden y deben utilizar powerpoint ¿por qué? porque como no les he enseñado otro programa para poder editar no quiere decir que no puedan utilizar otro pero como no he hecho ningún material para enseñarles otro sino que es para powerpoint entonces pueden editar el audio pueden editar el video en powerpoint ¿no han visto eso Ruth? Sí, ingeniero Don Misael No, pues ese video todavía no lo he visto solo el de hay que hacer un libro Va, ok entonces ahí está el punto y para los que están presentes y para los que nos van a escuchar después decirles que no vayan a hacer las evaluaciones si previo no ven el material porque a la hora de estar haciendo el material a ustedes en algún momento les va a hacer falta alguna herramienta que no saben cómo resolver pero es porque no han visto el material previo que está en el sitio si nosotros entramos al sitio ahí van a encontrar ustedes información adicional que yo les coloco porque acuérdense que la clave la clave de esto es revisar el material adicional porque aquí en la clase nosotros vemos varios temas y si ustedes no quieren ver por ejemplo la hora y media de clase o dos horas aquí pues entonces puede ver por eso es que les hago materiales especializados en un tema en específico para que ustedes vean eso entonces por favor para que no vengan a la clase perdidos y no sepan de lo que estamos hablando mi consejo es que revisen los materiales previos a la clase y si no pueden previo a la clase pues por lo menos previo a elaborar las evaluaciones porque en las evaluaciones se quedan algunos algunos vacíos de cosas que no hacen pero es justamente por eso entonces ya no voy a seguir con el tema ahí ahí lo estudian lo revisen y me voy a dedicar al tema de ahora que vamos a estudiar un nuevo tema y se llama esta aplicación se llama Geniali esta aplicación ayuda porque de alguna manera nos facilita a nosotros poder digamos generar nuevo contenido que fue como y que es Geniali Geniali es una es una aplicación online y nos sirve para por ejemplo diseñar infografías que ya lo habíamos visto en una clase anterior para ver videos o hacer video presentaciones así como por ejemplo crear el que ustedes hicieron de sus fotografías para crear guías para crear tutoriales para crear mapas conceptuales y también para digamos hacer un tanto más atractivo el contenido y llamar a de alguna manera el público que ustedes quieran genial y se puede usar de forma individual o sea de individuo a individuo o también se puede hacer en equipo por ejemplo yo puedo hacer digamos un grupo y puedo poner a Ruth a Misael a Juan Martínez etcétera y meterlos a ese grupo y que todos trabajen en un formato de colaboración digamos la presentación o el contenido que nosotros vayamos a hacer cada quien se reparte y cada quien tiene su parte esto es muy importante porque así como hablábamos o veíamos hace algunas clases de cómo podíamos utilizar nosotros también PowerPoint desde la web y que podíamos tener un trabajo colaborativo también podemos hacer lo mismo con Geniali por supuesto que esta aplicación que ya la vamos a revisar trae ventajas y desventajas quizás la vamos a ir viendo de una y una las ventajas que tiene que ofrece por ejemplo plantillas y diseños que son muy profesionales y que eso genera pues mejor vistosidad a la hora de generar contenido de cualquier tipo que ustedes quieran las desventajas es que tiene un precio hay planes de pago en los cuales nosotros tenemos que pues de alguna manera pagar el que se acomode a nuestra necesidad si nosotros queremos utilizar otras aplicaciones o digamos otro contenido que tiene la aplicación y que necesitemos esa parte entonces esa sería como una desventaja ¿cuál es otra desventaja? la ventaja perdón sería que permite también insertar por ejemplo elementos interactivos así como hacemos en powerpoint puede colocar animaciones videos audios de cualquier otro tipo de objetos que nosotros le carguemos a la presentación en el caso de las de las de las desventajas por ejemplo es que comparado con otras herramientas que generan contenido interactivo digamos que esta presenta menos opciones y funcionalidades eso si es un poco malo no otra ventaja es que ofrece la posibilidad de descargar los recursos ya sea que usted generó por ejemplo o hizo su presentación la puede descargar en un formato html jpg pdf o un video en mp4 otra de las de las desventajas que esta es la desventaja es que no da digamos para poder descargar el contenido y digamos ustedes quieren descargar el contenido y pasárselo a alguien más sino que solo va a funcionar dentro de la plataforma lo bueno la ventaja también es que tiene como una interfaz bastante fácil de utilizar o sea no tiene mayor complejidad porque ya lo vamos a ver y se van a dar cuenta ustedes que prácticamente es de ir llenando los campos ahora en el caso de la desventaja es que consume muchos recursos del navegador y también que requiere una conexión a internet y eso es lo que yo ya les decía en el caso al inicio con el tema de las aplicaciones que se pueden utilizar para grabar también y es que tenemos esa desventaja que nosotros a la hora de estar utilizando digamos una conexión y que es bastante fluctuante o sea se cae vuelve el internet etcétera no se recomienda entonces cuando debemos o podemos utilizar esta herramienta que vamos a ver este día cuando usted tenga una buena conexión a internet cuando usted no necesite transportar por decir así ese archivo a una computadora que no tenga una conexión a internet si ese es el caso que usted lo tiene que transportar o digamos usted hizo la presentación en su casa pero luego lo tiene que llevar al trabajo y en el trabajo no hay conexión a internet entonces lo que va a suceder es que muy probable no va a funcionar porque tendría que conectarse a internet y entonces eso le va a generar más problemas entonces aclaro esto solo funciona basado en la web o sea solo con conexión a internet y también cuál es la otra desventaja respecto a esto que ustedes pueden tener una buena conexión a internet de 10 megas para arriba 15 25 etc pero también el otro problema es que si usted tiene un equipo bastante lento entonces es muy probable que también a la hora de estar editando se le va a quedar colgado entonces no es muy recomendable en ese sentido y por eso es que siempre les traigo los programas y siempre les digo las cosas buenas y las cosas malas que tienen para que ustedes evalúen y vean de acuerdo a los recursos que ustedes tengan así poderlos utilizar entonces para entrar acá para entrar a la aplicación lo único que tienen que hacer ustedes es colocar genial así se escribe le dan enter acá y de los resultados que les aparezca se van a meter a esta primera opción le dan un clic y ya van a poder acceder ustedes pues prácticamente a lo que sería esta opción ahora ahora esta opción que aparece que aparezca acá en mi caso es justamente lo que les iba a explicar que en mi caso voy a acceder de una vez porque yo ya estoy dentro pero en el caso de ustedes les va a pedir que creen una cuenta cosa que ahorita les estoy diciendo tienen que esa va a ser la tarea que les va a quedar tienen que crear una cuenta pueden crear una cuenta con la con el correo electrónico que se creó para la clase pueden crear una cuenta para la próxima clase vamos a hacer ejercicios donde todos podamos participar pero en esta vez solo vamos a tratar de aprender más o menos la herramienta necesaria y revisar si nos funciona o no funciona cuando estamos aquí esta parte de acá es importante porque en esta parte de acá van a ver ustedes como un panel de la información que contiene la aplicación y aquí esto es clave y esto es importante que se lo aprendan si ustedes ven esta estrella por ejemplo eso significa que eso es de paga que quiere decir eso que en lo que ustedes están por ejemplo revisando las plantillas que todas estas son plantillas porque entonces trabaja más con plantillas algunas plantillas van a tener ese ícono de una estrella eso significa que tienen que pagar entonces cuál es el consejo no utilicen esas porque obviamente a no ser que quieran pagar pero si entramos aquí al panel principal aquí van a ver ustedes por ejemplo vean hay varias que podemos utilizar y aquí nosotros podemos no solo crear presentaciones sino que podemos crear otro tipo de cosas entonces ahora qué es lo que va a pasar acá genial y nos ofrece no solo presentaciones sino que también miren podemos crear infografías podemos crear el tema de la gamificación que son temas muy importantes ahora a la hora de generar contenido por ejemplo para niños que están un poco más pequeños también las imágenes interactivas podemos crear vídeos interactivos guías que son como guías de que nosotros queremos que aprendan algo y también material formativo entonces vean aquí vamos generando también y también podemos crear digamos material en blanco entonces el material en blanco que nosotros creamos eso significa que le vamos a meter todo al asador como dicen porque ahí si vamos a poner toda la creatividad nuestra pero si no es el caso que andamos tan inspirados entonces lo que podemos hacer nosotros es que nos apoyamos de lo que conocemos como las plantillas entonces voy a en este caso vamos a ver o lo que les voy a enseñar es el tema de las presentaciones ya les queda de tarea a ustedes revisar las demás herramientas que trae por ejemplo para crear infografías etc le vamos a dar acá donde dice presentaciones y aquí en presentaciones los debe de cargar y vean lo que les estoy diciendo miren mi internet no es muy bueno y justamente por eso no está cargando todas las digamos plantillas que podrían tener entonces si eso pasa pueden venir ustedes al navegador y actualizarlo para que algo pueda mejorar no no quiero decir que esto vaya a mejorar pero acuérdense que en mi caso es más difícil porque tengo una conexión un tanto lenta tengo virtualizada la clase con ustedes estoy utilizando el programa y tengo otros programas en segundo plano que se están ejecutando a ustedes quizás no les dé tanto problema porque al final solo van a tener la aplicación que estén usando en crear otra y voy a tratar de entrar porque no me está dejando entrar y por eso es que yo les decía de que aquí es importante que nosotros aprendamos a distinguir una cosa de la otra o sea los programas que están instalados son más rápidos definitivamente entonces aquí sí ya ahora sí medio cargó y por ejemplo voy a utilizar esta plantilla le voy a dar acá y aquí me va a desplegar todas las slides como se le conoce o diapositivas o láminas le dicen en otros también con lo que yo voy a poder trabajar esto que estamos viendo es justamente por lo cual yo siempre en las clases les recomiendo mejor que utilicen powerpoint y ustedes van por ejemplo a las plataformas digamos no sé tiktok o cualquiera que aparece mucha información donde dice que powerpoint ya murió que ahora es mejor otras aplicaciones que no sé qué pero aquí está el vivo ejemplo y por eso es que yo siempre pues no lo regaño pero si lo llamo a la a la conciencia no de que el contenido que ustedes vean en internet no se lo crean todo porque aquí justo estamos viendo que las aplicaciones que están basados en web no siempre funcionan a la velocidad que nosotros queramos o sea nosotros lo estamos explorando si no funciona aquí no pasa nada pero si ustedes dependen de esa aplicación para ir a hacer por ejemplo una presentación en el trabajo o cualquier otra cosa eso indica que estamos fallando porque depender de una aplicación no es recomendable porque pues se vuelve tan incierto el trabajo que no sabemos si nos va a funcionar o no entonces que depende también el buen funcionamiento de esto y con eso no estoy diciendo que van a solucionar todos los problemas de las aplicaciones porque de estas hay bastantes sino que también ustedes deben de buscar navegadores que les ayuden por ejemplo el navegador que yo estoy utilizando digamos que es un tanto más pesado que el que tengo ¿cuál es el más utilizado de los navegadores don Misael? Entiendo que es el Chrome ¿no? Es correcto es el Chrome ¿y cuál es el más odiado Ruth? Edge Edge correcto Edge Edge viene de una mala mala praxis digamos de que era el Internet de Explorer entonces por eso no lo quieren entonces ustedes también deben de aprender esto si van a generar contenido multimedia etcétera deben de uno deben de revisar que su material se pueda visualizar en la mayoría de los navegadores ¿y cómo van a hacer eso? probándolo para empezar entonces aquí por ejemplo vean aquí aquí tengo una una plantilla voy a ver si me lo logra abrir esta vez aquí dice presentación de pizarra magnética luego dice usar esta plantilla y ojo si esta aquí pueden cambiar los colores miren está bien divertido vamos a dejar ¿cuál le gusta Ruth? el primero segundo tercero el segundo el segundo ok perfecto vaya pero si ustedes pueden aquí habilitar este botón es porque gratis si no les va a decir que tienen que pagar y ahí si ya estamos mal porque algunos valen hasta 5 dólares cada plantilla entonces le vamos a dar acá usar esta plantilla y vamos a entrar ahorita a lo que sería digamos a editarlo y por eso es que esto también se tarda porque lleva demasiados este atributos los objetos y les voy a hacer la prueba por ejemplo si nosotros venimos acá venimos a power entramos a powerpoint le doy un clic y acá este empieza a cargar vean ahí está me está mostrando algo para mientras yo me entretengo y no y no carga el sitio pero vean aquí por ejemplo ya tengo a powerpoint le doy presentación en blanco y aquí este simplemente voy a minimizar esto para que lo vean ustedes y ahora lo coloco acá entonces miren cuánto tiempo se tarda en poder elaborar las cosas o en poder cargar y poder empezar a trabajar o sea aquí puedo crear diapositivas etcétera miren ahí tengo 10 diapositivas ya que puedo crear en cambio esto todavía no está cargado entonces por eso es que les traje también la aplicación porque la aplicación es muy buena pero en ambientes que también así lo demanden o sea que quiere decir una buena máquina una buena conexión a internet etcétera todo eso es aplicable entonces aquí si vean por ejemplo dice que hay 20 diapositivas y vean aquí todavía está cargando voy a ver si puedo abrir otra por ejemplo les voy a mostrar cuáles son de paga aquí por ejemplo vamos a ver le vamos a dar aquí en presentación aquí vean dice todas aquí pueden filtrarlo eso sí es importante que aprendan aquí por ejemplo pueden filtrarlas las que ustedes vayan a a querer si quieren pagar por alguna le damos aquí por ejemplo y y vamos a ver y no carga todavía pero tengamos fe que lo va a hacer pueden filtrar las digamos plantillas que ustedes vayan a utilizar las pueden plantear las pueden filtrar perdón por las que estén gratis por las que sean de paga y también por todas o sea tanto gratis como de paga y eso es bueno porque nos ahorra un montón porque cuando le damos en todas pues entonces estamos viendo muchas veces algunas muy bonitas pero nos metemos en el problema que al final nos sale que son de paga entonces no tiene no tiene sentido no entonces están las utilizando a no ser que las paguen de hecho fíjense que esta aplicación se hizo muy popular en la época de la pandemia porque los centros escolares la utilizaban mucho justamente porque no había digamos o no todos tenían powerpoint en su computadora de hecho algunos no tenían computadora entonces se hacía más fácil poder llegar a los alumnos con una aplicación como esta una aplicación web pero no me está funcionando lo siento intenté enseñárselas pero creo que no no tengo una conexión muy buena voy a dejar de compartir solo para ver si disminuye la conexión y le voy a dar acá para ver si logro pasar de al menos esto y poderles mostrar a ustedes esta parte hay que entender también que esta aplicación es de alguna manera una de las más digamos livianas de utilizar hay otras que son mejores quizás pero también demandan muchos más recursos y si ahorita estamos emproblemados aquí que no tenemos una buena conexión a internet ya se imaginan ustedes cómo nos podría ir con teniendo una mala conexión entonces no le está funcionando entonces vamos a ver aquí ok va ok aquí ya cargó lo voy a ir explicando Ruth si me permite ahí con su con su pantalla ok en la parte izquierda hay un panel donde están todas las opciones y ahí como les decía hay diferentes herramientas hay que decirle esperar ahí por favor este hay diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar en el caso de lo que yo les decía que vamos a utilizar este día el caso de presentaciones ese es el punto ahora lo vamos a presentaciones donde dice presentaciones vamos a dar un clic ahí y vamos a ver vamos a esperar vamos a ver qué pasa ok aquí en la parte de ok ahí vamos a ver cuántos salen también en la parte de abajo hay una ventana o una pequeña ventana emergente que dice ocultar ahí si lo quiere ocultar entre más ventanas tengan abierto ustedes siempre les va a generar más consumo de memoria y eso por ende pues lo ponen más lento todavía vamos a ver todavía no carga root novel vamos a ver le pueden dar acá donde dice gamificación acá le pueden aquí puede presionar F5 por ejemplo y se lo va a actualizar F5 ahí tiene que actualizar si si no actualiza podemos si no creamos otra ventana y volvemos a intentar entrar si no quién era el otro que dijo que tenía vamos con domicil alguien tiene que lograr entrar y para que vean que este root está al otro costado del mundo y conmigo y tiene el mismo problema entonces la aplicación se vuelve un poco lenta y este como les decía es una de las mejores aplicaciones que hay en el tema de contenido o de general contenido multimedia pero lastimosamente quizás también por la misma demanda que tiene de tantas personas que se queda en este punto entonces ahí pues poseemos problemas en ese tema vamos a probar don Isael usted dijo que estaba en la máquina vamos a probar con Isael a ver si hay el car vamos a ver si yo puedo ok aquí uno de los dos quien lo logre se gana el punto ok Ruth gracias este ya vamos a seguir igual pero igual por la participación ahí me acuerda que le debo un punto si no me acuerda se me va a olvidar ok don Isael como vamos a ir los que to un , o o e o o Ahora sí, ¿verdad? Ya cargó Ruth. ¿Me escucha Ruth? Sí, eso veo. Vaya, cuando les pase ese problema del micrófono, lo que pueden hacer es, no sé, bueno, igual no le voy a poder preguntar a Ruth, pero no sé si es de los micrófonos que se instalan o son de los que trae, digamos, ya la computadora. Solo permítame un momento. Gracias. Bueno, lo que les decía es que cuando les dé ese problema en micrófono, lo que tienen que hacer es, así en caliente, como se le conoce, quitarlo y volverlo a conectar. Si es de los que son instalables, si son de los que ya trae incorporado la laptop, ahí sí hay que revisarlo porque no debería estar dando ese problema. Pero no le podemos preguntar a Ruth porque no nos va a poder responder, ¿no? Pero, este, bueno, voy a tratar de ir laggeando a ver si ya lo trae, ok. Entonces sí hay que revisarlo, Ruth, porque ese sí no son, no se puede quitar y poner a la vez. Vámonos. Entonces, Ruth, si regresamos a la presentación y vamos a ver si podemos hacer algo. Voy a tratar de ir laggeando. Vamos a ver, acá nos dice que si nosotros queremos crear una presentación básica. Las presentaciones básicas, obviamente, solo van a tener colores, textos, cuadros de texto, etcétera. Pero también podemos optar por otros. Cerramos la ventana, Ruth. Cerremos esta ventana y nos vamos a ir. A donde dice, por ejemplo, dice y todos, premium o gratis. Entonces vamos a filtrarlas para evitar estar viendo todo. Demos un clic ahí en la, no, abajo de presentaciones, ahí está una pequeña pestaña. Ahí, correcto. Le vamos a dar un clic y le vamos a dar en la parte de abajo. O vamos a quitar, quítale el check-it donde dice todas. Ahí. Y le vamos a dejar solo las que diga gratis. Quítale el check-it donde dice premium también. Abajo, si gusta, premium. Ahí. De un clic. Solo deja donde dice gratis. No sé qué pasó ahí. Sí funciona. Vamos a ver, dice no funciona. Ok. Bueno, vamos a ver si a mí me está funcionando. O ya volvió. Ok, pero al menos ya cargó esa parte y esa parte es la que yo les decía que sirve para poder filtrar todas las, digamos, diapositivas o todas las plantillas que hayan de presentación y solo dejamos las gratis. Y por qué no dejamos todas, porque el problema es que si las dejamos todas, vamos a estar viendo también las que son de paga. Y entonces de repente pueden estar ustedes emocionados porque encontraron una bien bonita, pero es de paga. Entonces, para evitar eso, dejen solo las gratis y con esa nos vamos. Dejamos eso ahí, Ruth, y tratemos de cargar una, por ejemplo, esa de color verde, creo que es gratis, por favor. Esa, sí. Ok, dice que podemos utilizarla porque es gratis. Y aquí en la parte, bueno, aquí antes de que se ejecuten todas, ustedes pueden jugar con los colores, o sea, elegir los colores. Ahí, por ejemplo, pueden elegir el que más les guste. Vamos cambiando, por favor, Ruth. Que ahí, vean. Ahí, la otra. Y ahí vamos cambiando. Vean. Vamos a dejar esa, por ejemplo. Y le vamos a dar donde dice usar esta plantilla. Ahí solo estamos eligiendo. Ahí no podemos editar todavía, no podemos hacer nada. Solo estamos tratando de buscar una que se nos acomode a nosotros. Le pueden agregar audio también acá, cosa que a algunos les ha costado con el tema de las, de las evaluaciones que han estado enviando. El tema de aquellos, se recuerdan 10 tips que vimos para poder generar una buena presentación, no se les olvide. Ustedes pueden, por ejemplo, colocarle música de fondo a la diapositiva. La diapositiva sí está bien, pero no olviden también que lo más importante en la presentación son ustedes. Entonces, si ustedes van a estar hablando, no traten de tenerles tantos distractores. En ese sentido, si ustedes van a colocar música de fondo, pues entonces no la coloquen tan alta. Porque lo que va a suceder es que se va a escuchar más la música que ustedes, y al final la persona, o digamos los espectadores que ustedes tengan, van a perder el interés. Cuando llegamos a esta parte, que nos ha costado llegar. Aquí, si usamos la barra de desplazamiento root, vamos a poder ver toda la sección de las diapositivas que se van a cargar en el archivo. Ahí podemos irlas viendo. Y fíjense que esto sí es bien importante que ustedes revisen esto, porque van a entender también un poco del orden o de la lógica que llevan la creación de las presentaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo les pedí en evaluación que elaboraran una portada. Hicieron unas portadas, algunos muy bonitas, pero otros hicieron unas portadas que les faltaron demasiados elementos. Entonces, ahí es donde, obviamente, la nota difiere mucho una de la otra con el estudiante, porque uno solo llegó y le puso el nombre, y otro no le puso ni siquiera el nombre, solo lo dejó así. Entonces, aquí vean ustedes cómo va la estructura de las diapositivas, y eso es importante. Primero, hay una portada. Y en todas las que ustedes elijan, siempre va a haber una portada, porque siempre tiene que haber una introducción al tema que se está tratando. Luego, esto no es necesario, no es obligatorio, pero si usted cree que le va a quedar más ordenado así, háganlo, no hay ningún problema. Crear un índice. Tal vez no sería el índice en este caso para nosotros, pero podemos crear, por ejemplo, los objetivos que se van a tratar, cuál es el fin último de la presentación, etc. Pueden colocar ustedes ahí eso. Luego viene una tercera diapositiva, donde ustedes van a colocar la introducción, de qué van a tratar. Después vienen los objetivos, pero ya los objetivos específicos. Ya la idea, por ejemplo, de esta clase es enseñarle a los alumnos a utilizar Geniali, eso por ejemplo. Y luego va el desglose de cómo se va a ejecutar ya el desarrollo del tema. En este caso particular con nosotros, lo primero que tendría que haber ido es, por ejemplo, el usuario, el alumno o quien sea, tiene que crear una cuenta haciendo uso de su correo electrónico en Geniali. Eso sería lo primero, eso diría, por ejemplo, en la sección 1. Y a partir de ahí, yo puedo empezar a colocar, por ejemplo, imágenes, o sea, capturas, capturas de pantalla, para ir mostrándole al usuario cómo es que se va a ir registrando. Bueno, cuando ya he logrado que, digamos, las personas se registren, entonces pueda que haya un apartado 2. Y en ese apartado 2, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar cómo es, digamos, la interfaz. Interfaz se le conoce como, digamos, las pantallas que tiene la aplicación. Y entonces tendría que irla demostrando en imágenes si es que yo no he hecho un video. Y por último, tendría que colocar, o digamos, no por último, pero sí en la parte medular del tema. Tendría que colocar el desarrollo de por lo menos un ejercicio de cómo se usa. Y es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con ustedes. Cómo desarrollar un ejercicio ahí. Y también tendría que mostrar las diferentes o los diferentes apartados que tiene la aplicación. Hay un panel de diapositivas, hay un panel para seleccionar la, digamos, si voy a utilizar una plantilla o voy a utilizar, por ejemplo, una presentación en blanco. Todas esas cosas tendría que irlas explicando al usuario basado en capturas. Y por eso es que muchas veces, pero muchas veces, a ustedes se les pide cuando, por ejemplo, mire, ingeniero, fui que tengo tal problema con esto. Envíame una captura, le digo. ¿Por qué? Porque es más fácil ubicarse dónde está. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, ahorita puedo tener un problema y estarles explicando a ustedes. Y ustedes están viendo la pantalla y se ubican más fácil. Pero qué pasa cuando, por ejemplo, Don Misael me dice, ingeniero, es que fíjate que estoy en este apartado. Pero si yo no estoy viendo la pantalla, yo me la estoy imaginando. Y yo pueda que esté imaginando la parte superior derecha de la pantalla cuando Don Misael está en la parte superior izquierda. Entonces, por eso funcionan mejor las capturas para ubicarnos mejor. Entonces, aquí está, digamos, todas las diapositivas que se van a cargar en este archivo. ¿Cómo hacemos para que se elijan todas? Volvamos a la parte con la barra de desplazamiento, Ruth, al inicio. Ahí a la 1, correcto. Y en la parte de arriba dice seleccionar todo. Miren, ahí está bien fácil. Chequeamos ahí, le damos un check. Chequeamos ahí, damos un check, se selecciona todo y nos vamos a donde dice añadir. ¿Cuántas se van a añadir? Son 32 slides, 32 diapositivas. Entonces, ahorita le damos a añadir y ahí se va, obviamente, a empezar a añadir todas las, digamos, diapositivas. Entonces, cuando eso ya está, que ya están agregadas todas, y ahí está el problema, para que vean que no es mentira, ahí está otra vez con problema de conexión. Cuando ya están, por ejemplo, añadidas todas, entonces es donde empieza el trabajo de ustedes y empezamos a trabajar en ellas. Entonces, que hay que agregarles textos, que hay que agregarles imágenes, etcétera, etcétera. Y como les digo, esto es bien fácil, porque ya prácticamente está solo de ir modificando todo. Modificamos el texto, modificamos las imágenes. Y entonces, ya venimos nosotros y venimos a modificar y agregar los elementos. ¿Cuál es otro detalle que deben de tomar en cuenta ustedes a la hora de hacer esto? Si ustedes, y este es un consejo, si ustedes están en una máquina que tiene conexión a internet y van a ir a otra máquina que no tiene conexión, mi consejo es que por eso, siempre les digo, creen un guión de lo que van a hacer. Y basado en ese guión es, necesito imágenes GIF, por ejemplo, en el guión, dice ahí. Entonces, vaya, y si no tiene conexión en su casa, cuando tenga una conexión en una computadora que sea, descargue todas las imágenes GIF que pueda, y se las lleva, y las mete en una memoria USB, que se yo. Cuando esté allá, va a empezar a importar todos los elementos, y no va a tener excusa de, no, es que fui ingeniero, que yo no pude hacer las cosas, porque yo no tengo conexión a internet. O sea, aquí es donde se pone de manifiesto lo que yo les decía. Uno, la creatividad, y dos, la astucia para poder utilizar de mejor manera los recursos. Si nosotros le damos un clic, donde dice presentación, un y educación, dé un clic, por favor, sobre la diapositiva. La diapositiva está al lado, es la que aparece en grande, al lado, o enfrente, por decir así. Al lado, ahí, correcto, ahí, esa es la, digamos, la diapositiva. Lo que están viendo ustedes en el otro lado es el panel de diapositivas, es igual en PowerPoint. ¿Ustedes, por ejemplo, vaya a la diapositiva 3? Correcto. O sea, ustedes tocan la diapositiva en el panel para que les pueda aparecer en frente y poderla modificar. Es igual como en PowerPoint. Y ahora, ustedes ven, ahí hay otro tema que es el tema del índice. Y ahora, ¿cómo hacemos la presentación? Ahí viene la parte importante. Bueno, para hacer la presentación, ustedes se van a ir a la sección que dice presentar. No vamos a modificar nada porque no tenemos tanto tiempo para ello. Pero nos vamos a ir a la parte donde dice presentar. Eso está en la parte superior derecha. Ahí dice un botón azul. Ahí, correcto. Y vamos a darle presentar. Ok. Y ahí viene el otro tema. Dice, ¿cómo quiere que se haga la presentación? De hecho, puede colocarle un título, puede agregarle una descripción sobre lo que va a tratar. Y también ahí dice que si lo quiere en formato público. Que si lo quiere en un formato público. O si lo va a querer en un formato privado. Entonces, ahora, si ustedes lo van a dejar en un formato público en la web, por ejemplo, simplemente lo van a dejar acá y le dan donde dice listo. Ya. Dele donde dice listo. Le dice listo. Ok. Ahí. Presentación, unidad de educación. Ok. Así se llama. Así se llama el título. Por eso que aparece eso. Si ustedes le van a colocar otro, pues simplemente se lo cambian y ya. Y ahí vamos. Ahí vamos. Y algún día primero va a cargar. Ok. Ahí está. Ahora, ¿cómo pasan ustedes la presentación? Ahí en la parte. En la parte de. Ahí. Correcto. Ahí. Gracias. Ahí vamos a ir pasando las diapositivas. Si ustedes tienen que trasladarse, por ejemplo, con el mouse, lo van a hacer así. Si no, simplemente van a utilizar las teclas que tiene el teclado de las direcciones. Y así también lo van a poder ir pasando. Entonces. Ojo. Estas diapositivas que se están mostrando en pantalla. Alguien me puede decir. Pero ingeniero, mire, esto no cumple con lo que usted ha dicho de que no hay que colocar tanto texto. Aclaremos que esta información que está ahí es información para nada más que ustedes aprendan de lo que va ahí. Por eso lo explica. Pero en una presentación convencional no tendría que ir tanto texto y tendría que ir, miren, más información gráfica. O sea, más fotos, más videos y más explicar. ¿Por qué? Porque lo importante de todo esto, ¿quiénes son? Son ustedes a la hora de pasar la presentación. Miren, ahí va pasando. Entonces, ingeniero, ¿y dónde me funciona esto? Sencillo. Usted hizo su presentación en su casa, lo mandaron para San Miguel, por ejemplo. Allá entra con su cuenta de correo al navegador y empieza a entrar a Geniali y empieza a hacer su presentación. O sea, esas son las ventajas que tienen estas aplicaciones. Que son 24-7. A cualquier hora la disponibilidad existe. Mientras que con las de escritorio, como es en el caso de PowerPoint, esa es la, digamos, la desventaja que tiene. Que no siempre los tenemos disponibles. Hay que andar jalando una PPT, o sea, un archivo en la memoria. Y eso genera que la podamos olvidar, se nos pueda dañar, se nos va a arruinar la memoria, nos cae el agua, se nos moja, etc. Entonces, hay que entender cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de una cosa y de otra. Digo esto porque ustedes tienen que tener la capacidad, al terminar este curso, por ejemplo, de saber cuál aplicación va a ser la que mejor se adapte a las necesidades de ustedes. Si usted, por ejemplo, se dedica a vender, esta podría ser una buena opción. ¿Por qué? Porque no necesita mayor cosa. Me imagino que va a tener, por ejemplo, un producto, una breve descripción, etc. No necesita mayor cosa. Pero sí necesita portabilidad. Porque de repente, usted vive en Santana y anda por Candelaria de la Frontera, y allá alguien le quiere comprar el producto, saca su dispositivo móvil o su tablet y empieza a mostrarle al comprador la información del producto. Entonces, y aquí hay un tema en esto que está mostrando, si regresa al anterior, por favor, Ruth. Aquí hay un tema bien importante. Cuando ustedes hagan una presentación con lo que sea que lo estén haciendo, PowerPoint, Geniali, cualquier otra aplicación que hay que hay, una infinidad. Si usted se mete a internet, va a encontrar un montón. Siempre, pero siempre, siempre tiene que darle un fin a la presentación. O sea, no, el fin no es poner muchas gracias por la atención prestada y se acabó. Ese no, esa es una referencia a un saludo, ¿no? Pero, lo que sí deben de darle es una finalización. ¿Cómo hacen eso? Con lo que tenía Ruth en pantalla. Con el tema de las preguntas. O sea, que quede en el entendido que usted conoce del tema y que no le da miedo responder un par de preguntas que tenga el público sobre el tema que usted expuso. Ahora, si usted le tiene miedo a las preguntas, pues, andamos mal. ¿Por qué? Porque el usuario o la audiencia se va a percatar de eso y lo va a empezar a borbandear aún antes de que llegue a la sección de preguntas. ¿Qué puede hacer usted? Y otra cosa. Si usted está en la presentación, por ejemplo, va apenas en la diapositiva 3 y le empiezan a hacer muchas preguntas, puede contestar una, quizás dos. Pero si ve que le están borbandeando con muchas preguntas, entonces diga que al final va a haber una sección de preguntas. Pero aquí viene el punto. No es una, como decimos en buen salvadoreño, salida olímpica la que usted tiene que aplicar, sino que ahí usted tiene que medir su tiempo y dejar esa sección para las preguntas. Y si usted dijo de que iban a haber preguntas, deje el espacio para las preguntas. Ahora, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en las preguntas? Tampoco es que va a pasar toda la mañana contestando preguntas. Conteste a cinco a lo mucho y ya lo demás dice, mira, ahí se las voy a mandar por correo electrónico en la presentación y ahí la estudian mejor ustedes o la revisan o me escriben por correo electrónico y les doy respuesta y tienen que dar el correo. O sea, las presentaciones no es un tema político, verdad? Que en el político le dice le voy a hacer esto, le voy a mandar lo otro y al final no cumplen. Entonces, en el caso suyo, tiene que cumplir. Si dice que van a haber preguntas, deje el espacio de preguntas. Entonces, si dice que va a dar el correo electrónico porque ahí quiere que le pregunten, de el correo electrónico y conteste las preguntas cuando se las haga para entender un poquito mejor. Digamos que lo que usted hizo, si tenía usted conocimiento de causa, que no solo fue a pararse ahí, a leer, etcétera, pero que no sabía nada del tema. Entonces, eso es bien importante para que la próxima vez que usted sea invitado o a usted lo manden, porque a veces nos mandan también. Entonces, la persona ya más o menos sepa cómo funciona la forma de exposición suya, porque cada quien tiene su propia, digamos, expresión. Pero algunas cosas siempre van a ser iguales, así como nosotros saludamos buenos días, etcétera, que son básicas en cualquier lugar. También en las presentaciones siempre tiene que haber una introducción, siempre tiene que haber este algunas referencias. Lo que colocan aquí también de dónde salió esa información, porque tampoco es que usted va a ir a hablar, como decimos, canta inflada. Y entonces después le van a preguntar, bueno, ¿y de dónde salió la información? Bueno, la verdad yo no sé, yo solo me la aprendí. No, tiene que dejar, miren aquí, por ejemplo, referencias o enlaces. Tampoco es que vaya a colocar mucho, pero coloque unos enlaces por lo menos donde la persona puede empaparse más del tema. Y hay muchas personas que son bastante curiosas y si van a los enlaces y si buscan. Así que tampoco les estoy diciendo que pongan enlaces solo por ponerlos y la gente ni revisa nada. Siempre hay alguno y después acuérdense que el tema de las redes sociales ahora es un tema volátil. Si usted mintió, si usted hizo mal algo, se lo pueden publicar después y se meten problemas. Así que tengamos cuidado con eso. No sé si tienen preguntas, Ruth, Don Juan, Jocelyn, Misael o se las hago yo. ¿Diga, Don Misael? Una pregunta, ¿y así como esos archivos hay que darle guardar en algún lugar o quedan en el correo? No, estos archivos automáticamente se guardan. Todo lo que se trabaja en formato de la nube, que esto es un formato de nube, usted solo va trabajando. Y ahí lo que tiene importante es la conexión a internet. Él automáticamente va guardando todo. ¿Otra pregunta? ¿Jocelyn? Bueno, Ruth, creo que no nos va a poder responder. Don Juan, ¿alguna pregunta? No, hasta el momento no. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Ha sido un gusto siempre estar con ustedes en la clase. Espero les haya servido esta aplicación. Lamento mucho los atrasos con el tema del internet. Pero ya se fijaron que no es solo conmigo, sino que también a los demás les ha dado problema. Espero posteriormente podamos seguir explorando la aplicación. Y les queda de tarea crear una cuenta. Y en la próxima clase vamos a tratar de hacer una interacción todos en este caso de la aplicación. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Igual feliz día. Bueno, feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día.